El concepto es trabajo mío. ¿No viste nada raro? ¿No sospechaste nada? Claro, no sé. En realidad no sabía que tenía antecedentes. Ahí hay una buena punta. Sí, sí, claro. Interesante. Sí, claro, voy a estar atento. Bueno, yo me voy a tener que ir. Bueno, vaya tranquilo. No, yo pago, tranquilo. No, otra vez no. Sí, sí, es que está bien con la ley. Bueno, tranquilo, tranquilo. Pero... Ya hablamos. ¿Algunos problemitas con la ley? ¿Estás cariños o copi? No, no, no. Llevo a la mano. Cuidado. ¡Sí, señor! Bien, alto derechito, ¿eh? Bueno, bueno, tampoco está grande, chaltén. No, qué chaltén. Soy un suayo, ¿eh? Qué chaltén, ningún chaltén. ¡Chic! ¿Qué están haciendo acá? Acá no hay, mago. No, no. No, no, no. ¿Cómo va? Yo me la paso laburando y no paro un minuto. ¿Y qué están haciendo ahora? No, estamos tomando un break. No, tomen más. ¿Qué están tomando? Eh, es un descanso. Es un descanso para renovar la energía y seguir trabajando, pupi. No me digas más, pupi, ¿eh? Bueno, cómo se pone cuando le digo... Bueno, ¿qué es eso? No, para mí. Es bueno, pero ¿qué estás haciendo? ¿Y tenés... Me robaron la plata. Pero, pero, ¿a dónde? Y de acá de la caja. ¿Estás seguro? ¿Vos te creés que yo no sé la plata que manejo? ¿Y qué pudo haber sido? Algunos de... ¿Qué? Fuera los dos de mi bar. ¡Ya! ¡Ya! Esto es muy injusto, ¿sabés? Pupi. Pupi, las pelotas. Se van del bar. Pero, a ver, ¿vos te pensás que nosotros vamos a morder la mano al que nos da de comer? No, les tengo más confianza. Se van ya. Pero te estás equivocando. Te levantamos todo el negocio. Te vas a perjudicar vos acá solito, ¿eh? No seas terco, terco. Vos me cargás al encima. Agradecés que nos llamo a la policía. No me gustan los chorros. Se van. ¿Qué pasa? Pregúntale a todos los que pasa. Nada. Estábamos jugando tranquilamente a los dados. El señor llega y ve que le falta plata de la caja y nos están culpando a nosotros dos. ¿Por qué no tratás de ver quién anduvo por acá, por ahí y otra? Solo mis clientes de confianza vinieron acá. Uno de estos dos fue. ¡Se van! No, no dejás. No te preocupes, Lujo. Sí, ¿qué hacemos ahora? Por favor, no. Te estoy pidiendo asilo político. Además, necesito estar al lado de mi abogada de cabecera a ver si todavía el terco me manda en cama. ¡Va, encima te lo tomas en joda! ¿Y quién querés que me haga problema por eso después de todas las cosas que me pasaron? En mi vida. Haceme el aguante, por favor. El pupi va a venir al pie, estoy seguro. ¿Y cómo estás tan seguro? Porque yo no le robé nada. Además, le levanté el negocio y se le dejé hecho una pinturita. Oh, Leo. ¿Qué voy a hacer con vos, Leo? Pará, flaquita. Que yo puedo hacer cualquier cosa, pero chorro, no. Ya lo sé. Yo confío en vos. ¿Pero quién fue? Diego seguro que no fue. Si estábamos los dos en la lona. Y ya se lo dije al pupi, ¿viste? No sé, no se le muerde la mano que te da de comer. Entonces. Y no sé, tal vez fue algún cliente. O con toma en la guita al terco. No, no, no. ¿Qué se piensa que le muda? No, no, no. Al terco con temas de guita no se le escapa una. Bueno, no sé. Tal vez está celoso por mi facha. Eso sí es una competencia desleal. ¿Viste? Estarán todas las chicas con esta garita. Ahí sí va. Eso va a dar en serio, como me parece. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Me puedo quedar, por favor. Soy solito. Una noche. Una. Y nada más. ¿Está bien? Bueno, bueno, por qué. Esa es un curiosa. Genia. Bueno. Genia. Bueno, soltando, por favor. Soltando, vamos. ¿Cómo le van a robar al terco? Por favor. Es de locos esto. Es un buen tipo. Le fui a los amigos. No se hace eso. No se hace. Viejo, a ver. Ya te dije que Leo no tiene nada que ver. No es un chorro. Pobre terco. Qué mundo este, ¿eh? Qué mundo. Papá. Sí, ya sé. Ya te oí. Él no fue. Bien. ¿Pero qué piensa hacer, eh? Yo de vago acá no lo quiero. No, eh, papé. ¿Qué? Yo no soy ningún vago. Ah, ¿no? No. Pero el primer trabajador tampoco soy. Oh, sí. Bueno, yo mañana mismo me pongo a buscar trabajo de lo que sea. A buscar trabajo, por favor. Sí, de lo que sea, eh. Bueno, lo que encuentre voy a trabajar. Y digo yo, por casualidad. ¿Vos no tendrías que volverte al sur? Papá. ¿Qué? Basta. No, no, no. Yo de Buenos Aires no me voy hasta no solucionar el tema de mi casa. Pero bueno. ¿Qué? Yo no quiero generar ninguna molestia a nadie. Además, le agradezco mucho todo lo que hizo por mí, Pepe. Yo soy una persona agradecida. No. Me voy... No, no, no. Vos no te vas a ningún lado. Dejá tu bolso ahí. Nosotros ya arreglamos una cosa. Y vos no me mires así. Se va a quedar una noche, como arreglamos. Nada más. Ok. Ok. Esta noche. Y nada más. No, eh. Ay. Ay, Leo, me asustaste. No me había olvidado que estabas. Perdoname. Pero pará, pará. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa algo? Sí, tuve una pesadilla. No te puedo creer de que iba a robar. ¿Un bajón? Sí. ¿Vos qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo dormir? Y yo, viste, mañana no sé dónde voy a estar durmiendo. Así que quería tener una sensación de una casa. Mi última sensación. Cálida. Escúchame. Le estás tomando el coñac a mi viejo, veo. El coñac. Pará, pará. Es una copita nada más. Mira, ni siquiera se va a dar cuenta, eh. No pasa nada. ¿Por qué no te tomás una copita y me contás la pesadilla, eh? Tendría que ir a ponerme algo encima. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tenés frío? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenés frío? No, no me mientas. ¿Te da vergüenza estar así? Nos conocemos, no. Te conozco. Todo. Dale. Te tomás una copita y me contás la pesadilla. Entonces yo, eh, estaba arriba del avión y tenía que despegar y no sé qué pasaba, que no despegaba. Y yo veía como desde la ventana todos los edificios y que íbamos por una avenida. ¿Y te acordás la avenida? ¿No te acordás la avenida? No. Pero, bueno, espera. ¿Eso es una pesadilla? Sí, es una pesadilla porque yo sentía como que alguien me estaba persiguiendo y yo me estaba escapando. No sé quién era el que me estaba persiguiendo, pero alguien me estaba persiguiendo. Y en un momento, como que el avión se empezaba a romper y se caían las alas, se le caían como las paredes, las ventanas. Y yo quedaba sentada, como suspendida en el aire y me agarraba como una sensación de angustia horrible y sentía que me ahogaba. Y bueno, me dije... Bueno, bueno. Eso. No, no, ya está. Ya está. Ya pasó. ¿Estás mejor? ¿Tienes menos miedo ahora? Sí, un poco. ¿Viste? Eso pasa cuando uno cuenta... Cuenta estas cosas. Ayuda. Y estar con alguien cuando uno se despierta mal también, ¿no? No, pero pará. Yo estoy mal, Leo. Sí, sí, sí. Perdóname, no. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy con broanca, que no está bien esto. Estás con ese tema en tu cabeza, Marco, como siempre, ¿no? Sí. Es eso. Sí, ya me lo dijiste que lo amás con locura. Acordá de cuando nos dimos el primer beso en el sur. Fue eso. Y sin embargo te quedaste conmigo. ¿Por qué no probamos de nuevo, no, eh? No, pará. No, no, no da. No, Leo, no da esto. No, está mal. No, no. Pero no te pongas así de loco. No, vamos a dormir. Ahora. Pásame. Sí, sí, está. Tengo que quema. Ay. No, está bien. ¿Domiste bien, nena? Más o menos. Sí, me pareció irte levantada en medio de la noche. Sí. Tenía seda. Me levanté a tomar agua. Leo, voy a pasar por el juzgado a ver cómo sigue tu caso, ¿sabés? ¿Querés que te acompañe? No habíamos quedado aquí, ¿vas a buscar laburo vos? Sí, bueno, sí, es cierto. Lo que pasa es que me agarró la ansiedad de recuperar mi casa, pero ya estoy saliendo. Ya, ya. Ya. Bueno. Este. Cualquier cosa, cualquier novedad, yo te llamo, no te preocupes. ¿Me llamás? Sí, dale. Bueno. Anda tranquilo. Sí. Eh, me desean suerte, por favor. A la suerte hay que ayudarla, aunque sea un poquito. Papi. Ah, lo voy a anotar de eso. Bueno. Chao. A ver. Chao. Sí. Ok. Listo. Ya, ya. Ya. Perdón. Sí, va a ser. Gracias, ¿eh? Ahora, ya. Ya salió. Listo. Gracias, ¿eh? Chao. Chao. ¿Qué haces, Terquito? Puede ser un cafecito, o un mitad y mitad, porque a esta hora el café... Pero, vos sos un cara dura. ¿Me robaste y querés tomar un café acá? Bueno, pero yo no te robé nada, y además estoy como cliente, soy un cliente. Sí, sí, pero esta casa se reserva del derecho a admisión y permanencia. Lea el cartelito que está ahí. Aflojame un poco, Pupi, por favor. ¿Varte el Terco? ¿El Terco? ¿Cómo no llegó? Eh, sí, ya. Un segundo. ¿Qué haces, Leo? ¿Qué haces, nene? ¿Cómo está? Nada, qué sé yo. Acá ando en la búsqueda de laburo, pero no aparece nada, así que... Y sí, está complicado, ¿eh? Yo estoy tratando de encontrar algo acá. No, no, cara dura. ¿Qué es cara dura? ¿Qué te pasa, eh? Sí, sí, no... Eh, ya sé. Está por colapsar en cualquier momento, además. ¿No pasa, Terco? Sí. Sí. Eh, dale. Ya te llamo yo. Beso. Sí, Terco, deja que te ayudemos un poco. No puedes más con todo eso, Dale. Tienes razón, eh. Mirá el duque, te está perdiendo, Dale. Aflojás y no te robamos nada. Terco, en serio, te lo digo. Vamos a hacer una cosa. Me llega a faltar un maní y le corto la mano a los dos. ¿Ok? Perdón. ¿Pardón, Terco? ¿Terco? ¿Terco? Sí. El cafecito, ¿no? Te olvidé el corto. Yo quiero... No puedo... No puedo...